Yo soy Clara y quiero que se acabe esto para dar a mi familia. Hola, me llamo Javi y doy las gracias a mamá, papá, tío, tita, abuelo y abuela por quedarse en casa. Hola, me llamo Clara. Quiero que se vaya al coronavirus para poder abrazar y ver a mis amigos y a mi familia. Muchos besitos. Adiós. Ya. Yo soy Sergio y quiero dar la gracia a mi madre y a mi padre que me están cuidando muy bien en mi casa. Yo soy rica y le doy la gracia a todos los amantes del mundo y a los que están en el cielo. Somos los alumnos de Primero C y queremos saludar, agradecer y dar un poco de alegría a todos los que están en casa. Yo, Claudia, animo a mis compañeros a que trabajen así de bien desde casa. Muchos besos y ánimo. Hola, soy Lidia. Quiero que ya se quite el coronavirus y quiero ver a la señora Mariola y quiero ver a mi abuelito. Y quiero ir al colegio pronto. Un besito. Adiós, señor Mariola. Soy Lucía. Mucho apoyo a los papás que se quedan en casa con su hijo. Yo, Luna, doy la gracia a todos los trabajadores y trabajadoras que están en la calle trabajando. Yo, Luna, le doy la gracia a todos los amantes que me están cuidando. Me gusta estar con mi familia haciendo las tareas. Hola, soy Pablo. Quiero decirme una cosa. O quiero, abuelo. Hola, soy Lidia y doy las gracias a todos los médicos por salvar las vidas. Deseo volver a ver a mis amigos y a mi señor. Adiós, muah. Hola, soy Lidia. Me espero que todo esté bien. Y espero que les cuida y a todos. Mucho besito y adiós.